Decirle una vez más que este trabajo es producto de la articulación entre las instituciones, reconocer el trabajo que hizo la Policía Nacional, la CICLIN y el GAU. Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía legalizó la captura de Nelson Bautista de Ángel, alias Ojoro, líder del grupo delincuencial Los del Sur, tras ser deportado de México donde residía de manera ilegal, materializándose así la orden de captura vigente en su contra, el 15 de enero del 2024, justo cuando arribaba al aeropuerto en Dorado, Bogotá. Alias Ojoro, quien se encontraba en el cartel de los más buscados de la policía y contra quien pesaba circular a sur del intercord, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, concierto para el dirigido agravado, en razón de su condición de libre de la organización Los del Sur, por tener como fin la comisión de homicidio y tráfico de estupefacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!